A ver que tal sale esto. Y un agüito guarra. Ahora si. Ah, pensé que me habéis dejado a mí aparte porque soy el killer. No, no. Nos hemos metido aquí para que estemos todos. Que es que como las salas van por personas... Y no seas malo, eh. Que tú eres muy buena de surbi y miedo a medidas de asesino. Voy super guarro. Solo digo eso. Guau, genial. Pero no llevo ni addon rosas, ni mori, ni nada. Sí, Jonathan. ¿Puedes jugar conmigo? Claro que puedes, aunque estés en otra región. No pasa nada. Creo que puede, vaya. Antes Chris es de... Es de la terapia. Sí, sí, se puede. Yo juego todos los días con un chaval de Uruguay. Sí, sí, se puede. Sí, sí, se puede. Pues nada, vámonos señores. Vamos a caer pero vamos redondo. No creo, eh. No creo, eh. Yo de Killer soy muy malo. Sí, eso dicen todos. Eso dicen todos. Eso te va a decir. Joder, es que tocan unos mapas más raros, macho. Bueno, este al menos... El que le has puesto el tú. Bueno, se vino. Ya está. Espero que no sea la cerda. No, no. A mí, creo que se me ha quedado privado. Ojo, Manu. Muchas gracias. Manu Sevilla. Por el follow. Bienvenido al canal. ¿Qué tal, corazón? Estamos aquí. Jugámonos a unas persos. ¿Soy yo o va un poco lag esto? No, yo tengo lag. Pues, puede ser. A mí me ha dado un parámetro. A mí se me ha quedado el juego mojado. Así que no. Con mi Luna. Con mi Luna. Mi coraccione. De Luna. Ya sé cuáles. Pero es que no te preocupes. Creo que se pueda. Que juego me gusta. Ah, no. Quería que eras. El... El... El Ghostface, macho. Ostia, cómo se ha atravesado todo eso. Ah, vale. Que es que había un... Vale, no me ha guardado ya de eso. Eh? Corre, Panku. De momento no. Yo estoy en la partida, pero está congelado el juego así como... Eh... Boralnik se ha caído. ¿Estamos para atrás o qué? Eh... Nada, ya pasamos porque es que si no me tengo de poco me tengo que ir. Vale, vale. Si, si, si. Para vosotros seguir. Es que no, no sé. ¿Qué tal, Manu? No, ese banco. Ojalá. Tengo internet desde mundista. Bueno, mi internet tampoco es que sea muy bueno, eh. Que hoy me doy unos tirones. Que vamos. Me ponía aquí a bailar el Robocop y me salía bien y todo. Joder. Au. Jaja. Corre, Panku. Corre, 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 corre. Venga, te curo. Es que no me sale, tío. Antes me salía en PlayStation, pero aquí no. Joder, pues se me ha desconectado justo el menos indicado. ¿Y qué? Tengo el menos de 180. ¿Qué tal estás? Mira, mira. Qué... Ah, claro. Voy más rápido porque tiene líder. Lo de curarse va rapidillo, no? Un poquito Bueno, si No me sale ya Pero es porque Panko tiene una buena vida de estas De que lo que hace es aumentar la capacidad de curación ¿Sabes? Y entonces contraresta Tanato Pero si no sería mucho más complicado curarse Si, pero es que llevo Tanato y carnicero Y luces tintas Ya, ya, pero es que tiene líder Hola Es una de las mejores habilidades que he visto que tenga Yo me recupero la vida pues eso Es una de las mejores habilidades de Surry Para mi, líder Que ayuda mucho a Dar velocidad a la partida Yo siempre que voy a asesino Y me encuentro con un Dwight, voy a por el Dwight Si, porque tiene cara de rusas Si, si, no, es que Dwight Cuando te llevan un Dwight Iba con caja de herramientas Puff, pero Luego voy a por las Cloudettes Porque son un poco jodidas Hola Hello Buen pare Me sirve para tiempo Mierda Vale Pues con calma señores Con calma Yo de momento solo quiero dar hostias Siempre Siempre me tiene que pillar a mi macho Yo no se como lo haces, verdad Cuando le pego Cuando le pego Cuando le pego una hostia a uno Veo donde están el resto Ah si Buena chunga Incluso si te metes en taquilla te veo también Si, no? Si, si Pero pegando con el poder De legión Osea Tu pegas a uno con el poder Y ves Más o menos donde están el resto Osea Lo ves a lo mejor Por dos o tres segundos Nomás Eso es Hasta que te dura el poder Si Pues yo nunca me he dado cuenta Que el poder solo servía para hacer heridas No, no Haces heridas Pero vas viendo al resto Y vas pegando golpes en cadena La láctea está en darle a uno Y que todos se estén heridos Y así todos se están curando Y te ralentizas un montón más Amigo El bala del zambito Riruriruri Uuuu Uuuu ¿Qué ha sido eso? Yo Estoy curándome Uuuu 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 La verdad es que tiene que doler Que tener un gancho perforándote el pecho Chicos ¿Algunas? Todos estamos un poco patata Vale Ok Curarme Ojo 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 Muchas gracias por la pedazo de raid Que tal estás corazón? Ojo 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 ¿Qué tal todo chicos? Aquí habéis estado jugando Contadme Corre, 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 corre Vale, vale No 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 Muuu Si estás muy lejos no te veo la marca ¿eh? Ah no? tiene que estar a unos cuantos metros ahí le he visto porque ha fallado el motor todavía no te colgado y yo soy muy asustadita y tengo unos botes y por ahí escucho al doit a la derecha reparando el comando de rabia fue de mala hostia, no se me salio del alma doit, voy pa' allá ahora, eh de encima te avisa, sabes, de encima es buena pues yo muy bien, y por fin he vuelto, así que ha funcionado bastante bien se estaba echando ya de menos, chicos que ya tenía ganitas de volver, ojo, cartica ¿no tenias uno cerca o qué? no yo nunca voy dos veces seguidas a por el mismo, así que tienes tiempo para curarte por eso, por eso ¡corro, corro, 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 corro! ¿Quién me está aquí reparando? ¡No pulo! ¡Socorro! ¡Hola, corro, corro, corro! ¡Yo, yo, Bon! ¡Yo, Bon! ¡Dostro! ¡Yo, Bon! ¡Yo, Bon! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece una, una fragancia! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, Bon! ¡No! Como poto No puedo Corormo Bo o moror Mordo Mordo Jajaja No puedo Bueno, he degradado Pobre Ponko Boroporol Parece que hablan keniano No mo No mo Ogos Vale he visto lobby Supongo que vas a rescatar Nooo Como To Tokoro No 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 Destro que tal como estas Madre una graciosa carta macho Van en slow motion va Oh Si si Yo no entendio que una hora va a mordo Sabes yo Me veo mordo Ay que no puedo Que me duele la culpa Coño pensaba que estaba el pale a la izquierda No Es que ha sido raro que no se le ha daba antes eh Porque en cuanto me ha salido le he dado No sientes los pies Y eso que te ha pasado Le toca lobby De caminar Que cabrón va seleccionando Es como te toca a ti Pues es tu hora Es tu hora la hora de tu muerte De tanto andar Ojo el primero Vaya roosers Si joder Si vamos Roosers Tio Me ha costado la vida la autocuración eh Si si llevo todo para que tardes en curarte ¿Está quien está? ¿Está quien está? No No, no No te tocas Que si no luego me dio y no se cuantos cuelques llevais cada uno Vale, vale Aproviven gas Joder aquí no hay nada Nani Dime donde estas y te digo si hay algo No, 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 no Estoy en una caja de carton Olvidada De la vida Es un regalo Si De amazon Ostia Soy cliente premium Hola lobby Hola Ahora te cojo No veo a nadie Es que me pongo a hacer algo y es que escucho Ah Joder es que no entiende mancha El beach Si se se ha penado Con una questions Udigo Como No, digo destro Ui y que si joder la que la metió yo creia que tenia la otra ha dado un mortal por delante y todo y porque Boralink se ha desconectado si no os curaríais aun mas lento esa era verdad si yo se lo se que Destron me esta dando hambre porque soy muy carnivora y me esta hablando de comida de que bar seguro nada no me esta hablando de carne asada sorpresa que era lol ostia destro a lol sorpresa de fresa chamus dime no me se esta pegando a ti ah vale no estas aqui te toca a ti no chamus si si no le toca a ah no bueno entresense como quieras yo creo que despues de esta me voy a ir a cenar chicos que si no se me hace muy tarde yo si que voy a cenar pero el cuchillo de de wall fight me voy a cenar que rico no? ya es creible al final iba a hacer una hora de cada pero al final nos hemos quedado aqui por la cena jo si ademas que ya la he visto si un muy glutona tio no he oido a un Dwight no lo he visto a ti tirándote por esa carrera abajo o por el huevo mentira porque he oido al Dwight abajo pero no lo he visto bueno pues no pongas vision en mi por favor gracias la visioncita es que he cambio tanto el juego desde que no juego fuah yo he perdido mucho en estos 10 dias no yo llevo años yo llevo un año y pico sin jugar ok vale 5 sin problema corazón hola Dark Master he visto movimiento lo que no se es a quien he visto ser a mi como siempre me parecia que era lobby yo? yo lo escucho super cerca hola seguro no aguanta eh no te mates no 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 me esperan una semana de engordar al minimo 3 kilos y eso destrofo que tal estas Dark por cierto Uy, que hay una mesa ¿Desde cuándo hay una mesa? No me deja Hostia, no me dejaba Ahora ¿Por qué, Destro? Ah, y justo se me acaba Buena, ¿esa? Yo en este tiempo Yo jugué el Identity De Movil Y es súper parecido al DVD Pero jugar de asesino Yo creo que es hasta más complicado aún Porque está en tercera persona Y vais a pensar Pero vos que os he complicado eso Es que dar un hit en tercera persona Hostia Ah, ahí no Vale, estáis todos a uno ya, ¿no? Sí No, ya ha muerto, eh No, no, este es tu segundo Yo creo que lo más que es que al principio también, eh Ah, no, al principio me ha dejado Es verdad Sí, sí, sí Pues nada, Lobby Te toca Está jugando con nosotros Me siento un juguete Vaya, ¿de qué tipo? Pues no sé, de que quiera, Antio, ahora mismo, porque vamos Gracias Toma, viejo esto, guarde Ojalá Bienvenido al stream Creo que te lo pasé Curaos todos, anda Curaos y voy matando a su bumbea, eh ¿Qué tal estás, corazón? Muchas gracias por pasarte Ojo, Freddy Hola Ojo Que alguien curé a Panko también Porque va toda la partida de herido por ahí Sí, sí, ahora le he enamorado entre otros My English is very bad, eh Adiós No sé, que te vas a dejar aquí a Juan, ¿qué tal? Ay, es verdad Madre de Dios Voy a escapar de ese pegado No, 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 ya lo vuelvo, ya está Porque me ha llamado un generador, ¿vale? Le he hecho un generador, ven a mí Estoy muy solo Abrázame Para ti Para mí En aquel momento ¿Qué es? Oh, muchas gracias por el follow Arigato Ay, mira, persisto a mi Blandi ¿Qué tal más, corazón? ¿Qué tal todo? Aquí veo huellas Muchas gracias por el follow, Freddy What? Ah, mono Maldestro ¿Qué tal? Maldestro Maldestro Señores Tan, 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 tan Se viene la épiquísima Ahora me han convencido para jugar al GTA No Buah, yo soy un man mancao Buah, de esto desde luego, eh ¿Qué vas a jugar al GTA? ¿Quién va a jugar al GTA? ¿Eh? ¿Quién va a jugar al GTA? Ah, eh, perdón Está bueno, está bueno Yo era muy paquetilla No siempre lo he sido Yo he salido desde que salió el juego jugador Mierda Capitá ¿Cuál? ¿Por qué dices eso de Stronion? Se me faltan las orejas Se me faltan las orejas Dios Van destro Van destro Que me quiere variar a mí Qué fuerte Pobre Panko F, Panko Me da gusto venir aquí Es como una familia Claro, esto es como una gran familia Hola Hola Es que se ha escuchado hasta aquí, chaval Ay, cuchillazo Damos saltitos Es el legión Si sabes dominar a una legión contra la luz, hemos hecho la partida Lo ves si Adamos, somos, se pasa y ven Que lo paneo por Por, chicos Tienes el niño chiquito Urani Ay, le mal Eh, pues Si, es más mayor que yo Pero parece más pequeño Es muy bajito de Urani Guau Con cariño, eh Guau Simplemente guau Simplemente guau Lo que te ha dicho Lo que te ha dicho Y para el chiquito con 40 años El juego tampoco tanto destro, joder Que más chico Yo me dejo atrapar en el segundo cuelgue por No me has visto No No, no me has visto Es un holograma de mi Chururu Chururu Ahí, me cogió una cosa que está gastada, joder Ay, F F en el chat, señores Mierda Tengo que fallar ahí Tengo que fallar ahí Ah, vale, vale No ha sido malo Mira, mira Mira como te hago twerk Ahí, ahí Eso sí que le he fallado yo Sí ¿Te ha gustado otro stroke? Venga Nooooo Nooo, no ha visto Por eso no Jajaja Oye, no, no, no Este cabrón corre un montón, tío Y por aquí tengo algo bastante interesante en el suelo Pues yo no sé que tengo en el suelo Pero parece algo malo Yo con 35 Y 83 y medio Destro Destro se fue Estoy un poco jodida No ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Había algo raro en el suelo Era en game, ¿no? Sí No, aquí había algo raro Ah, es un mapa Digo, una llave Venga, anda, abre ¿Me dejas ir? Ya veremos De lejos pareces Ghostface con esa máscara ¿Me dejas ir? Sí Sabes que no te voy a dejar ir, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me voy a dejar ir, me voy a dejar ir Ha sido bueno, ha sido bueno Arrastrate, que morirás He hecho el gusanito, pero me ha dejado escapar Hostia, pues te ha sacado 32.000 puntos ¿Qué dices? Sí Joder Pero no sé cómo, la verdad Curándome, no sé Reporporalnik por irse Eso, repor Reporporalnik Hombre Cuando veáis un killer que lleva todo lo que llevaba yo Lo mejor es no curarse Sí Ya, eso es verdad Pero es que Mejor a eso, a que Que te dé tres leches a dos ¿No? Te curas de la sanación, pero ya está Yo Me voy a ir Ya, eso también No sé Te curas de la sanación